Si en algún momento tienes la necesidad de evitar que otras personas publiquen en tu biografía Ok, recuerda que lo que tú normalmente llamas tu muro, luego lo llamas tu biografía Y entonces si quieres evitar que otras personas publiquen contenido inapropiado en tu biografía Que a su vez quede expuesto a todos tus otros contactos, por ejemplo Lo que puedes hacer es cambiar la configuración de quien puede publicar en tu muro Para eso si vas aquí al botón con el tema invertido, vas a configuración, biografía y etiquetado Y donde dice quien puede agregar contenido a mi biografía Y quien puede publicar en tu biografía, le das clic en editar Y lo vas a cambiar por ejemplo a solo yo En cualquier momento futuro, podrías cambiarlo de nuevo al seteo de con tus amigos Pero mientras quieres que otros no puedan publicar, lo puedes pasar a solo yo Si no viste un video tip anterior donde te comentaba sobre cómo evitar que otras personas te etiqueten en Facebook Te recomiendo que veas esta segunda opción Que habla sobre si quieres revisar las publicaciones en las que tus amigos te etiquetan Antes de que aparezcan en tu biografía Y a la vez revises la tercera sección en su primer apartado Sobre cómo puedo administrar las etiquetas que otros agregan y las sugerencias de etiquetas Y específicamente la que tiene que ver con la que quieres revisar Si quieres revisar las etiquetas que otros agregan a tus publicaciones antes de que aparezcan en Facebook Espero que hable en ese video tip Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete porque podrías perderte una información que podría cambiarte la vida Suscríbete ahora y mantente actualizado en tiempo real Si quieres apoyar al canal, dale me gusta Si tienes alguna inquietud o quieres compartir alguna idea Por favor comenta en la parte baja Y comparte para que otras personas también puedan conocer estas informaciones útiles Soy Marcos Griseño, tu socio tecnológico Y nos vemos en el próximo video